¿Estoy muy frío y soy delicioso? ¡Sí! ¿Soy un helado? ¡Sí! Es Headbands, el divertido juego de qué es lo que soy. ¿Tengo cuatro patas? ¿Qué? ¿Soy carnívoro? De verdad existo. Intenta adivinarlo. ¿Vivo en el agua? A veces. ¿Soy un hipopótamo? ¡Sí! Headbands, el juego para toda la familia es de mi zap.